Mi gente que es la que hay Ramón Valles del Furio Oricua para Así Comemos Aquí. Me fui de Orlando y estoy en Texas, en San Antonio, Texas, en Virotes, mi gente. Donde me voy a comer mi primer torta ahogada. Esto se ve descomunal, de verdad que estoy súper loco por meterle las manos a esto. Aquí la señora me dijo que esto hay que comérselo con las manos y yo voy a hacer caso, mi gente. Esto se va con las manos a embarrarme completamente, eso sí, vamos a echarle pique y sin miedo. Así se va. Esto está lleno de carne, está como nosotros decimos, bien preñado. Eso vamos. La carne se deshace como nada, la salsa está súper rica. El pan absorbe toda la salsita. Echarle un poquito de la cebollita a esta. Un poquito más de pique. Wow, mi gente, de verdad. Si estás en San Antonio, Texas y estás buscando lugares para probar comida nueva. O nunca has probado una torta ahogada. Este es el lugar para empezar Corillo. San Antonio me está dejando bien triste porque me tengo que ir y esto no lo voy a encontrar en Orlando, mi gente. Si quieres algo rico, algo diferente, un sándwich que te va a llenar porque esto está bien lleno de carne. Ya te la vuelta por birote para que te pruebes una quesavirria con birria. Que tengo mi platito aquí para que lo vean, mira. Esto me lo voy a acabar ya mismo también. Unas quesavirrias súper ricas. La torta ahogada, no te puedes ir sin probar esto. Échale pique, échale la cebollita, embárrala de la salsa, mira. Mira esto, mira la salsita. Eso se come embarrado, mi gente, de verdad. Aquí les dejo otro lugar súper rico con comida súper rica, auténtico de México. Date la vueltita, birote. Mi nombre es Ramón Valles del Furiborico. Para así comemos aquí, buscando los chinchorritos, buscando los restaurantitos. Aquellos lugares que se deslumbran por el sabor, mi gente. Esos son los lugares que yo visito. Y seguimos chinchorriando. Si te gustó este video, please dale like. Recuerda que me puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter. Y no olvides de suscribirte a Así comemos aquí en YouTube. Y de darle a ese botón de notificaciones para que sepas cuándo es que salen nuevos videos. Hasta la próxima, mi gente. Y seguimos chinchorriando.